...simple, terrible, fuerte, muy fuerte. La primera, o por lo menos la que en las últimas horas quiso mostrar claramente que es amiga de Elie Zulichin ¿Quién, quién, quién? Es Wanda Nara. Primero publicó Wanda una foto desde París. Con una moda absolutamente transgresora. Y Elie Zulichin la comenta, vamos a la parte de los comentarios. Escuchen, escuchen. Elie Zulichin fue un fueguito, ahorrando palabras. Qué miseria, chico, qué miseria. Hay novedades en los cambios del programa de Laurita Fernández. ¿Qué es lo que pasa? Está conduciendo ahora, que lo tenía Aguido a cargo, que es Bienvenidos a Bordo, que también se decía se levantaba o no. ¡Marga, estoy pasando! ¿Querés bajar? ¿Cómo? ¿Querés bajar? Bueno, es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Empezamos con Laurita, que tiene que seguir a cargo de la pantalla del 13. Se enojó, loco. Pará. Se fue. Se confirmó desde la pantalla del 13 que Laurita tomará la conducción definitiva de la tarde del 13. Estaban viendo Cigar Pava, Laura como conductora, seguían. Si no, el programa se iba. La Guita, la Villulla, el Fazuli. ¡Oncora! Nombre colegio. Vamos a jugar Benito al verdadero o falso. Yo pensé que era una entrevista, este juego es un plomazo. ¡No, me encanta, bueno! Hemos escarbado en tu historial. Upa. Y hemos... Me he cortado todo. ¿Qué no contó? Agarrate los pantalones. Sí. ¿Es verdad que Benito tuvo una tórrida historia de amor con una súper estrella de Hollywood? ¿Qué nombre es Bo? Jay Bo. ¿Es verdadero o es falso? No, es una tórrida, es un encuentro. ¿Opa? ¿Tórrida? No, es un encuentro. Sí, es verdadero. ¿Me puede dar nombres? No, nunca. ¿Para ahí cómo llegaste a tener ese encuentro con una gran estrella de Hollywood? Que lo vemos en el cine. Es gran, se mueren. Bien, sigues en un bombazo, se lo digo. Esos son Nora y Miguel. ¡Hola! Son una pareja nudista. Nosotros, nosotros, los cuadradinis... Qué difícil es hacerse el cargo. Bueno, yo me hago cargo, no los quiero subir a esto. Me parece muy bien. Te llama como todo la atención. O sea, son temas que le importan a todos. La verdad que me parece interesante. Un día, un día hay que ir. Bueno, si vos querés. Bien. Lo que me decidió a perder mi pudor fue cuando vi la actitud del heladero que llegó de cruce y le dejó el suelo, le sacó la ropa y siguió viniendo los helados. Pero este helado parece un pin. Lo de quitarse la ropa es como sacarse todos los escudos que nos ponemos los seres humanos para protegernos, teóricamente, del exterior. Me esclareció, me esclareció. Bueno, muchachos, termina el partido. Muy complicada la situación. Tres fechas quedan y estamos muy lejos todavía. ¡Eh, huevón calenchu! ¡Huevón calenchu! ¡Echita la vayasá! ¡Pinochet! ¡Pinochet! ¡Pinochet que van! Lo que no para es la racha argentina. 28 partidos invictos. ¡Presa! ¡Presa! ¡Me empujaron! ¡Escuchen y aprendan! Hicimos un muy buen partido. Sabíamos que no iba a costar por la altura. El viaje, llegamos, mucho tiempo en el aeropuerto, problemas y cosas. Y bueno, creo que lo importante es que sacamos una victoria. Hay que jugarse todas las cartas. Creo que de alguna manera vimos cositas buenas de Chile hoy. Creo que se equivocó. Un corte y una... Puedo sentir que muero, yo quiero estar con vos. ¡No te entiendo, boludo! Yo quiero estar con vos. Puedo sentir que muero, yo quiero estar con vos. Puedo llegar al cielo. Buenas noches a todos. Y un día llegó el último día para mí. Porque después me voy de vaca. Para mí termina hoy el 2021. Y el lunes vuelve Beto Pasella. 2021. Para mí, después de que vengan las vacaciones, arranco el 2022. 2022. 2022. Así lo digo. ¿Cuándo fue la revolución de mayo? ¿En qué año fue? ¿Qué tiene que ver? En 18-10. ¿En 18-10? ¿La independencia cuándo fue? 18-16. Qué vergüenza. Voy abajo, abajo y tac. Dejáme mandar un saludo a las chicas de maquillaje, porque yo lo primero que hago cuando voy al canal, voy al subsuelo, voy abajo enseguida. Voy abajo, abajo y tac. Bienvenidos a todos, acá estamos en esta noche hermosa. Mira, 21 grados 9. Se viene, se viene, se viene febrero, se viene Beto Casera, pero ahora arrancamos el programa con el mejor equipo, con Walter Keijero, con la señora Alejandra Magnetti. Hola. Horacio Pagani. Y Gabriel Cartagena. Y Marianito. Hola, ¿qué tal? Me gusta el look que tenés, eh. ¿Y tu monstruo? ¿Qué tal? ¿Qué pasa si tiramos ahí? Facha, alta facha, él ahí con todos. Facha, facha, alta facha nuestro locutor. Bueno, chicos, empezamos el programa con esto que es una denuncia. Están todos contra la China, pero ¿por qué? Nosotros, Alejandra. Son pro-shankies por eso. No, no son. No es la China, el país China. Ah, perdón. Es la China. Nosotros no vamos a hablar de problemas internacionales. Se han estudiado, che. Para nosotros la China no sabemos ni dónde queda. La China es la China, Suárez. Nosotros no sabemos de geopolítica. No. No entendemos nada. Y no sé qué pasa, pero todo el mundo está contra la China. Y todos se unen. Ahora son todos amigos de esta. Él y su lichín, su chichín. Ah, esta famosa, viste, el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Algo así, esa frase que no me... ¿Vos sabés que no la entendí? No se le entienden. No importa. Todos ahora se quieren hacer amigos de la nueva novia de Benjamín Vicuña. Todo para hacerle ahí doler a la China, Suárez. Mirá. Voy abajo. Abajo y taca. Parece que el famoso WandaGate se niega a morir mediáticamente y sumó ahora un nuevo personaje que hará las delicias de grandes y pequeños. Se trata de Eli Zulichín, la nueva novia de Benjamín Vicuña, a quien de repente todos aman como si fuera Susa. Empezando por la mismísima Wanda, quien en una jugada magistral se mostró re cariñosa con la muchacha para dejar en claro que ella es del Team Vicuña y obviamente pegarle así un tirito por elevación a su archienemiga, la China. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Romance blanqueado. Benjamín Vicuña y Eli Zulichín. Las fotos únicas en José Ignacio que confirman el noviazgo. Vicuña enamorado. Nuevamente, la novia tiene 32 años, se llama Eli. ¡Oles! Es amiga de Pampita. Eso es medio loco, ¿no? Como... ¿Por qué no? No, está bien, está bien, está bueno. Probalo. Te va a gustar. Dicen, no sé, Pampita estaría contenta con esta relación. ¿Querés que le vaya bien? Sí, tal cual. ¿Querés de verdad? Así que ahí se los vio juntos en Punta del Este. ¡Ay, chico! ¡Te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Impacto! Tenemos que hacer referencia a Eli Zulichín. ¿Quiénes son? Esta muchacha que ha aparecido en los medios, en las revistas, por ser la novia de Benjamín Vicuña. ¿Qué? Pero que, evidentemente, antes de este flamante noviazgo ya era parte de la farándula, de esta aldea a la que haces mención. De un círculo que se conoce entre sí, se mueve en los mismos restaurantes, en los mismos boliches. Esto es, no sé, es inexplicable. Tienes que una familia, no hay bronca. Y por eso empezamos a conocer quiénes son los amigos famosos de Eli Zulichín. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Se están colegando de este momento de fama, ¿no? Para hacerlo, este, simple. Terrible, fuerte, muy fuerte. La primera, o por lo menos la que en las últimas horas quiso mostrar claramente que es amiga de Eli Zulichín. ¿Quién, quién, quién? Es Wanda Nara. ¿Ya? Sí, claro que sí. Primero publicó Wanda una foto desde París. Con una moda absolutamente transgresora. Y Eli Zulichín la comenta, vamos a la parte de los comentarios. Escuchen, escuchen. Eli Zulichín, fueguito. Fueguito, ahorrando palabras. Qué miseria, chico. Qué miseria. Wanda dijo, no alcanza con esto. Necesito más notas en los portales de noticias. ¿Qué quieren? Fama, guerra. Historia de Instagram. Estas noches de verano en París. Diferente. Nos extraño y otro corazón. Absolutamente muy especial. Ves a la banda de amigos, por eso tenemos la canción de Friends. Y por. Y arroba. Y a la primera. A la primera. A Eli Zulichín. Pero fíjate el tipo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Y puede haber más. Wanda y la novia nueva de Vicuña. ¿Cómo era su cuchín? ¿Cómo se llamaba? Creo que se equivocó, creo, creo, creo. Eli Zulichín. Zulichín. Eli Zulichín. Como sabemos, Wanda le empezó a seguir a Eli Zulichín. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y ahora como que le pintó el amor hacia Eli Zulichín a Wanda. Entonces empezó a subir historias y a comentarle fotos como que ahora son best friends. Son íntimas amigas. Son íntis. ¿Está chequeado? Porque ahora Vicuña también empezaron a publicar fotos. Es como, bueno, yo también voy a publicar fotos con mi nueva pareja. Y empiezan a subir los dos. ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? Ja, 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 ja. Y Wanda dice, yo banco la nueva pareja de Benjamín Vicuña como para tirarle un palito, creo yo, a la china suave. ¿Por qué no se va a la mierda? A la china seguramente esto le resbale. Cuatro te copas a la cueva de dos. Pero sí es cierto que Wanda lo hace con la intención de mostrar que ella es amiga de la novia de Benjamín y que está del lado de Benjamín y no del lado de la china. Esta es una frase descumulada. Y a todo esto, la buena de Eli sigue cosechando empatía por parte de la farándula, sumando puntos para Vicuña y pulgares para abajo para la china. Y vos, Edith, ¿qué esperás para declarar que con su lichín son como culo y calzón? Tengo cómo demostrarlo. Ah, mira vos. Acá tenemos una frase con Eli. La noche de las pelucas. La noche de las pelucas. Esto es gracioso. Claro, chico, la noche de las pelucas rubias. Y es que Eli es mucho más amiga mía porque me está agarrando la mano. Qué pelotón. Bueno, fíjate mi detalle ahí cuidando la cartera también. Ladrones, todos ladrones, son todos ladrones. Bueno, ahora todos quieren ser amigos de Eli Surichín, que ella, porque las chetos son muy chetos, pero les encanta aparecer en estos programas. Eli Surichín, llegaste. Tenés tu informe en Bendita, mi amor. Ahora sí. Ahora qué tapa de hola ni de todas esas tapas. Lo importante es que ahora sos informe de Bendita. Claro, y en la TIC opinemos nosotros de ella. Está buenísimo, la verdad. A ver, pobre Eli Surichín, ella no tiene nada que ver en esta historia. ¿Vos la seguís a Eli Surichín? No, no la sigo, pero la voy a empezar a seguir. A ver, pobre Eli Surichín, ella no es el chivo expiatorio de esta situación. Acá el tema es Wanda y Benjamín Vicuña. Sí, te acabás de separar. No importa en qué términos te hayas separado, tenés dos hijos en común, tratá de mantener la calma, Benjamín Vicuña, para que la cosa funcione y esté todo bien. Pero Benjamín, ¿qué tiene que ver en todo esto? Si es Wanda la que le empezó. Y se junta con Wanda, y la que empieza a juntar, se juntan y hacen asadas. De golpe, a ver. De golpe amiguísimo de Wanda. Claro, de golpe amiguísimo de Wanda. Horacio, ¿qué tal? ¿Opinás de este informe o no te interesa? Sí, yo soy partidario de la China, ampliamente de la China Suárez. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Argumentá. Porque nunca jamás la escucho que hable, ni diga, ni nada. Todos hablan de ella y ella... Y todos dicen pelotudez, dicen que sí, que no. Sale Wanda Nara para salir por televisión, para salir en las redes. Salen... Ayer una noche estuve con un grupo de amigos. ¿Ah? ¿Le hablaron de este tema? Suspendimos de ver el partido para hablar de esto. No. No vemos mal partido, vamos a ver qué pasa con Wanda y la China. Ah, pero vos estás re mal. Con él y su licit. Sí. ¿Y qué decían tus amigos? ¿Lo del grupo este? El grupo La Podonga. ¿Eran estos? Sí. Y lo que llegamos a la conclusión, porque tuvimos que parar el partido. Digo, paren el partido porque hay algo más importante que esto. Sí. Y entonces, varios elogiaron a la China. Ah. Porque dijo, ve la China, qué viva es. Está por arriba. Bueno, son unos señores de pistoleta inquieta, digamos, que obviamente les van a... Pantos con la China. Sí. No les gusta el team. Son team chinas. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. ¿Qué dice Walter? Nosotros no la conocemos a Sudichín, conocemos los suculines nada más. Hasta ahí llega el grupo. Está bien, está bien. ¿Gaby? Tres cosas. Primero, estoy de acuerdo con Horacio. No te puedo creer. Totalmente de acuerdo con Horacio. Con respecto a que yo también... ¿Te prestó el Tano la camisa? Es la camisa del look del Tano. Es verdad. Está como generando tendencias. Soy el que nunca... Con respecto a que la China no hace escándalo. Se habla de ella, pero ella no habla. Y en eso la remo a la China. Bueno, habló. Segundo, el marido de Pampita tendría que preguntar... ¿El ex marido, querido? ¿Ex? No, estoy hablando de Moritán. Ah, ok. El marido. Sí. El marido de Pampita tendría que preguntar... Es que se llama así, el marido de Pampita. Sí, el marido. Tendría que preguntarle a Elis Ulichín cómo hizo, porque ella, siendo la novia de Vicuña, ya nos hemos aprendido su nombre inmediatamente. Este hombre hace años que está casado con Pampita y no logramos aprendernos su nombre. Elis Ulichín logró su nombre y él va a ser siempre el marido de Pampita. Moritán tiene que ir a decirle a Elis, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para tener un nombre? Porque yo no lo logro tener. Es muy difícil y largo, Roberto García Moritán. Bueno, es Roberto García. Claro. A Horacio no le gustó que hables tanto. Vos márcamelo. Vos si no te gusta que hable mucho, Cardaya... Que no es una sesión esta de psiconálisis. Pará, entonces pará que agrego lo tercero. Y encima no terminó todavía. Exacto, lo tercero. Quiero mandar un saludo a mis dos vecinitas, tienen dos y cuatro años. Alma y Martina. Porque son fanáticas de Bendita. ¿De verdad esa era la tercera? Sí. Ah, qué caradura. Vos, Horacio, cuando él hable mucho me lo marcás. Me lo marcás y nosotros lo cortamos. Mira, me voy a tomar un minutito. Acá me voy a poner acá. Me encanta este lugar. Es... Ahora sí, me tomo este minutito para disfrutar de la experiencia Abugar. Disfrutás del verano en Sillones Abugar. ¿Dónde vas a encontrar la mejor tecnología, confort y calidad? Entrás ya en la web sillonesabugar.com. O si no, los podés visitar en nuestras sucursales. Conocés todos los detalles de la innovadora línea Tech. Seguinos en redes. Arroba Sillones Abugar. Somos Abugar. Es nuestra ex compañera acá de Canal 9. Recién estábamos recordando acá con Mariano. Pero la verdad que es hermosa. Sí. Talentosa. Laburadora. Es buena compañera. Buena compañera. Pero, pero... No sé qué opinarán aquí. En donde entra un programa, es como que... ¿Eh? ¿Qué pasa, Horacio? No, estoy organizando el programa. Yo estaba haciendo un trabajo subterráneo. Y de pronto veo así. Y dije, te me acaban el ojo. Estoy tratando de... Cállate la boca, Horacio. Estoy tratando de hablar con Mariano para presentar el informe y te escucho hablar. No, pero porque estábamos... Me distraés. Estábamos diciendo que estuvimos juntos con Laurita que el día que fuimos a los premios Tato. A los premios Tato. Laurita, acá en Tros, trabajaba en combate como coreógrafa. Sí. Después se ubicó como capitana de un equipo. Sí. ¿Después qué hizo, Mariano? Después fue la conductora. Y llegó a ser. Perdón, trabajó conmigo en el club de las divorciadas. Pero ahí ya era la conductora. Era la conductora. Muy perseverante. Lo que decimos es que es una chica muy perseverante que en cuanto tiene una oportunidad, agarra. Y ahora parece ser que Guido Casca está como loco porque le serruchó, le choreó, le sacó. Está muy bien en la conducción. Y me dijeron, ¿por qué no se queda Laurita? A ver qué pasó. Es sabido que en periodo estival los conductores de la tele se toman vacaciones y son reemplazados por figuras de segunda línea. Pero a veces sucede que los suplentes hacen tan bien su laburo que terminan reemplazando al titular. Parece que esto fue lo que sucedió en Bienvenidos a Bordo, donde Laurita Fernández empezó reemplazando a Guido Casca y aparentemente ahora se queda para siempre. Lo que desató la ira del experimentado conductor. Che, Beto, toma nota de todo esto que con la chirú nunca se sabe. Porque voy a dar serrucho, 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 esta noche doy serrucho. Luz, cámara, acción. Hoy estoy hablando con gente de Cuarzo que Laurita se queda conduciendo Bienvenidos a Bordo. ¿Qué? Que Guido se queda solamente en los ocho escalones. ¡Era media! A ver lo que dice el portal. Primicia ya. La furia de Guido Casca con el 13 luego de que Laurita Fernández se quedara con Bienvenidos a Bordo. Va a haber un crimen ahí. El destape. Guido Casca explotó contra Adrián Suárez y el 13. Tremendos mala leche. Hay novedades en los cambios del programa de Laurita Fernández. Está conduciendo ahora que lo tenía Guido a cargo, que es Bienvenidos a Bordo, que también se decía se levantaba o no. ¿Querés bajar? ¿Cómo? ¿Querés bajar? Bueno, es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Empezamos con Laurita que tiene que seguir a cargo de la pantalla del 13. Se enojó, loco. Pará. Se fue. Se confirmó desde la pantalla del 13 que Laurita tomará la conducción definitiva de la tarde del 13. Clava, 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 clac, 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 clac. Yo soy su capi. Estaban viendo, si garpaba Laura como conductora seguían, si no, el programa se iba. La guita, la villulla, el fazuli. Mostrame el portal. Guido Casca furioso tras enterarse que Laurita Fernández podría quedarse con su programa. ¿Querés más? ¿Por qué Guido Casca no está más al frente de Bienvenidos a Bordo? Me importa tres carajos. Y más allá de las polémicas, en los programas Chimenteros parece que la candorosa Laurita Fernández va ganando adeptos y ya nadie se acuerda de las bondades de un todoterreno como el esforzado Guido. Y sí, Doña, así de cruel en la tele vio a Rey Muerto, Rey Puesto. Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Cómo está con la frase, che? Está haciendo muy bien, Laurita. Muy bien, es muy buena con la película. Sí, sí, lo está haciendo muy bien. Además divertida. A mí me llegó un rumor, que no sé si será cierto. Uy, justo este otra vez. De que Guido Casca dejaría Bienvenidos a Bordo porque tiene ganas de sumar otra cosa más distinta, ¿puede ser? Estás medio en bola. A mí me encanta que se haya tomado porque él también le va a poder dedicar más tiempo a su familia y Laurita la está haciendo muy bien. La Laurita me gusta. De verdad, lo hace muy bien, todas las pasiones son bien. Pero esto como le va anillo al dedo. A ver qué puso en el tuit. Laurita Fernández logró medir más en su reemplazo en Bienvenidos a Bordo que el propio Guido Casca. Ojalá que Laurita Fernández le dé una frescura a Bienvenidos a Bordo. Porque si se rigen por rating para levantar programas, hace rato debieron haber sacado el de Guido. ¡Malo, mano! La Laurita Fernández se convirtió tan gradualmente en Guido Casca que no nos dimos cuenta. ¡No! Por favor, que se quede Laurita Fernández conduciendo Bienvenidos a Bordo. Está espectacular. Sin desmerecer a Guido, ella tiene más ritmo y divierte más. ¿Está chequeado? Me parece tan forzada la conducción de Laurita Fernández en reemplazo a Guido que me da algo. ¡Pues, pará, le digo, guantá, amigo! ¿La viste a Laurita? Dijiste que sí. La vimos, ahora vamos a ver un adelanto. ¿Pero cuánto hizo? Cuatro, seis. ¡Apa! La Laurita estuvo genial, a mí me gustó muchísimo su primer programa. Me está jodiendo. Ya está nochendo y se ruchó, se ruchó, se ruchó. Ya está nochendo y se ruchó, se ruchó, se ruchó. No, a mí no me gusta hablar de rating. Ella lo hace muy bien, ella es muy talentosa. Ah, muy, perdón. Ella es muy talentosa. Y a lo mejor está bien, aparte no es que se queda sin laburo Guido. Pero Guido no es socio igual de... Claro, es socio de la productora y tiene otro programa y lo va a seguir haciéndolo. Es el productor general del programa, además. Claro, claro. Aparte, a ver... Pero es feo que cuando te vas de vacaciones te reemplacen. Es horrible, es horrible. Pero de todas maneras, tiene varios programas al aire. Con que esté en el prime time de la noche es suficiente. No me parece que tenga que estar por todos lados. Me da la sensación. Pero es feo, es feo que te reemplacen en ese momento. Es feo que no te extrañe nadie. No, y ¿sabes qué? Esa es la forma en la que ocurre o cómo te lo dicen. O cómo se da. Claro. Porque si él dice, che, mirá, no quiero estar más porque quiero dedicarle tiempo a mi familia, no sé qué, es una cosa. Ahora, cuando te dicen, te joden. No sabemos cómo le dije. No sabemos. A mí me parece que hay muy mala leche en el que puso el gras. Porque parece que la reemplaza a Laurita. Cuando Laurita es una excelente compañera, es una gran conductora. Y si lo hace, ponele que lo haga mejor que Guido. Ponele. ¿No es cierto? No es ningún crimen trabajar bien. Si Laurita es una buena conductora, ¿no es cierto? No por eso le andas a... Decir que le cerruchó el piso a alguien implica... Bueno, pero teníamos que poner algo. Teníamos que vender. Querido, la regla de la tele. Vamos pasando los programas y él... Queda bien. Laurita le cerruchó el piso a Guido. Queda bien. Hay que enseñar. Porque vamos mal con Laura. Pero no, pero... Pero es que cuando termina el programa la llamás a Laura y le chupás la media. La consigna de este programa es que le cerruchó el piso. Sí. Eso es la consigna. Y vos no podés estar en contra de la consigna. ¿Por qué no podés estar en contra de la consigna de un programa si no coincido con la consigna de un programa? Porque trabajás acá. Si vos no coincidís con la consigna de un programa, estás de más acá. A mí hay algo que me excita mucho a la mujer, es ver a una mujer excitada. Así nomás. Listo. El tema es así. ¿Cómo es? Todo lo que sale ahí... Nosotros estamos de acuerdo. ¡Papá! ¿Te han puesto cada cosa? ¿Y ahí ahora? Bueno, pero cuando se equivocan, no. Perdón, vos estás enojado con Graf. Has pedido que te quiten Graf. Bueno, pero cuando ponen cosas malas... ¡Ah! Porque yo estoy en la organización del programa. Entonces, esa ley no funciona. Él está en la organización, chicos. Debería ser productor ejecutivo. Leo González y Horacio Pagani. Claro. Y andá a pedir más plata. No den idea, no den idea. Por tal de pedir guita. Tírele un Graf polémico a Pagani, a ver si lo acepta. A ver si está de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Él dijo, todos estamos de acuerdo con lo que ponen a Eva. Exacto, a ver, a ver. Bueno, pará. Mirá lo que tengo acá. El verano pide refresh. Probá las aguas saborizadas Bacio Fresh. Con jugo real de frutas y un precio relajado. Mirá. Soltále, fruturado. Este verano pide refresh. Aguas saborizadas Bacio Fresh. A un precio relajado. Para disfrutar más y mejor. Ahí está. Seguimos avanzando. Y ahora sí, mirá. Pagani campeón mundial. Todos estamos de acuerdo con lo que dice. Muy bien. Qué viva, ¿eh? Así es fácil. Muy bien. Bravo. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Tienes que estar de acuerdo. Es verdad. ¿Entiendes qué? Yo estaba haciendo un trabajo subterráneo. Bueno, esto, esto que viene ahora. No. Porque ando con las palmas, suena tremendo. Se siente un reino. Es tremendo. Sí. Quiero la opinión de todos. Todos tenemos que opinar, se la tienen que jugar. Hay toda una gran polémica con la exhibición de los hijos en televisión, en redes sociales. Y sacar cierto rédito de eso. Mirá. Nuevamente volvió a estallar la polémica acerca de los famosos que exponen a sus hijos a través de las redes. Esta vez, el caso que desató el debate fue el de Fernanda Callejón, quien subió unos videítos de su hija maquillándose en un spa. Inmediatamente, a la actriz y vedette le saltaron a la yugular, aduciendo que expone a la pequeña sin su consentimiento. Pero a veces las críticas resultan un tanto livianas sin conocer en profundidad cada caso. ¿Y usted, Doña, de qué lado está? Observá. A veces exponemos a nuestros hijos o mamás famosas que llevan a sus hijas o a sus hijos a determinados lugares de lujo o para grandes. Ah, mirá vos. Y las exponen en redes. Por ejemplo, Fer Callejón que llevó a su niña a un día de spa y qué sé yo, y salieron a matarla en redes sociales. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Esta es la hija de Fer Callejón, ¿eh? La llevó a la nena a un spa. Le hicieron todos tratamientos de belleza, un pulido facial, unos mimitos. A veces exponemos a nuestros hijos. De ninguna manera el chupete que va al piso y no está esterilizado va a la boca de mi hija. Es verdad. No, me dice una. El esterilizador está en el entronas. No tiene, ¿cómo? ¿Qué significan? Yo no sé. El entronas no funciona. No puedo esterilizar el chupete. A veces no me deja porque tiene miedo que la suba, ¿viste? Es verdad. Yo ya le dije, no, Teo, yo no subo nada, si vos no me dejás. Claro, hay que pedirles permiso. Y sí. Ahí estamos mostrando cosas de las redes que son viejas porque ya no puedo publicarla más a ella porque me pidió a mí y a Adri y nos pidió a los dos que no pongamos nada de ella. Ah, mira. Cuanto más te exponés, es lo que nos pasa a los que estamos en tele, más te critican. Esta es una frase descomunal. En realidad lo criticaron a Flavio porque subió una foto del hijo, un vidito del hijo con las uñas pintadas. Ahora nosotros estamos mostrando el videíto del chiquitín pintándose las uñas o que le están a Dionisio. Es maravilloso. Y la cosa no termina acá. Jimena Varón y la polémica por el video del baile sexy junto a su hijo Momo en Navidad. Es una sinvergüenzada. Mirá, con Momo ahí saltando hermoso. El baile de la polémica. ¡Iff! Estas críticas me parecen dinosauricas. Sí, 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 sí. Ahí va una, dice, todo bien, pero esmalte semipermanente para un niño de esa edad no está bien. Déjense de romper los huevos que me hacen calentar. ¿Qué le contestan? Vivir en libertad, de eso se trata la vida. Un color, un peinado o pintarte las uñas, decía Flavio. Hoy por hoy estamos viviendo otra realidad. Como digo yo, es verdad. Lo cierto es que son muchos los famosos que exponen a sus hijos en las redes. Pero, sin ninguna duda, el caso paradigmático es el del pequeño Mirko, el vástago del inefable Marley que aparece hasta en la sopa. Una situación que a nuestro compañerito Horacio Pagani le genera más ira que cuando River le gana boca. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? ¡Miren! Vamos, preparados. No le gusta que no cambien a este color. Y se nota mucho. ¿Querés más? Vamos a reencontrar con Britann y la mujer que te llevó en su panza, ¿eh? La quiero ver ya, la quiero ver. Te presentaste con tu historia y tú, 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 tú solo encontraste sobre mí. ¿Querés más? Sí, sí, sí. Estoy yo, el abuelo. Opa es mi abuelo. ¿Sos vos el abuelo? ¿Querés más? Mirko vendría a ser como el doble del papá que vino a completar cosas que quedaron no resueltas del papá La verdad estoy asustada Escuchen Si tengo que decir lo que verdaderamente pienso No, 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 no hablé Decí lo que verdaderamente pienses Termina este programa ¡Aguantá! Yo creo que tiene que aprovechar rápidamente que se apura antes de cumplir los 10 Porque después de los 10 ya no puede aprovechar más al pibe ese Se enojó, loco Pará Por favor, viejo, termina en directo con la... Aprovechamiento de esa criatura Barrida Estuviste bastante tranquilo con lo que... Hay de todo acá A mí la gente que opina sobre la crianza de los hijos de otros en las redes no me gusta Pero un poco son las reglas del juego también Cuando vos exponés y subís Siempre está el que te dice Ay, a mí, ¿viste? Y te opinan de todo Te opinan mucho Sí, sí Igual en el informe veíamos a Valera Archimó que decía Son críticas dinosáuricas Y en realidad no Me parece algo antiguo pensar de que un hijo es una extensión del padre Me parece que es todo lo contrario No porque el padre tenga la patria potestad Puede decidir sobre todo Sobre todas las cuestiones de un hijo El hijo también tiene derecho a tener su individualidad Y quizás el día de mañana le recriminarán a estos padres lo que están haciendo Me da la sensación de que deberían tener un poquito de cuidado Porque no saben en unos años cómo les puede llegar a caer eso a los chicos Lo sabemos Quizás no quieras más Muy bien, muy bien Muy bien Me pareció simpático el video de María Callejón A mí también Estaba feliz A mí también Me pareció un día de spa con tu hija Me parece algo lindo Compartirlo en las redes Quizás ahí exponés a que todo el mundo opine Bueno, pero no solamente pasa con los famosos Vos agarrás el Facebook de cualquier vecino Criticamos la exposición, no la actividad Muchas veces la gente común, por decirlo de alguna manera O que no es famosa Suben más cosas de los hijos O exponen más sus cosas familiares Que los propios famosos No, no, sí, sí El tema de la exposición es un tema Con los hijos No, 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 no Muchas veces no estamos en zona Con los niños No es en contra de la actividad Ellos pueden hacer la actividad que les parezca divertida Genial Pero vos querés compartirlo también Pero a ver, para Pero cómo Sí, Gabriel No estoy de acuerdo en esta oportunidad con Ale Creo que, por lo menos lo que yo vi Son cosas que hace todo padre o madre con su hijo Exactamente Son juegos, estás jugando Sí En el caso de estas personas Las suben a las redes Para mí el criterio de Si lo que está haciendo Marley Callejón Quien sea Está bien o mal Tiene que ver con el daño que hagan Yo no vi Que se le esté haciendo daño a ningún niño Con ninguna de las actividades Pero es una Bien, salvo Salvo ¿No es cierto? Cuando Jimena Creo que fue Jimena Barón Estaba truqueando ¿No es cierto? Con su hijo Y no tiene que ver con la exposición Si yo estoy en la sala Y la veo haciéndolo Le digo No lo sobreexistes al niño ¿No es cierto? Donde ahí pueda haber un daño Después el resto No es como estaba Estaba truqueando Estaba erótico Siempre que hay una duda Se tiene que ir a favor del más débil Y en este caso Los débiles son los chicos Pero la duda la tenés vos Pará, pará Ale Pero la duda la tenés vos Yo también la tengo la duda A mí me parece una barbaridad Esto no es que Todos vamos a opinar Pero vos sabés Tenés la certeza Que para un chico Está buenísimo Que los pongan No tenemos la certeza El único que opina Sobre la educación de Mirko Es Marley Y entiendo tu ley No, la educación No, hablamos de la exposición Que distinto Y el único que opina El único que tiene que seguir esa regla La duda Es el propio Marley ¿Qué significa esto? Si Marley tiene duda No lo hagas Pero si nosotros tenemos duda Yo tengo derecho Yo tengo derecho a pensar No podemos prohibir La Marley que lo haga Prohibir no, pero si opinar ¿Qué dice Horacio? Bueno, ya puse mis conocimientos ahí Quiero decir buenamente Que no estoy para nada De acuerdo con lo que está diciendo El doctor Volviste a la normalidad Cartaña ¿Eh? Sí Cartaña No estoy de acuerdo Con que Porque esto tiene Un sentido especulativo Porque la gente es conocida Cuando sube La sube Con un concepto especulativo Para sumar Para sumar cuestiones Y para hacer negocios Bien, gracias Esa es la diferencia Que cualquier persona De cualquier índole Quiera subir a su nene Y haga en las redes Que lo vea nada más Que los amigos Es otra cuestión Ahora cuando lo hace Alguien que está muy conocido Es porque está haciéndolo Especulativamente Para sumarse Seguidores Para sumar guita Y para hacer canjes Y todas esas pilas ¿Qué daño hace a mí? Eso es lo que me jode Cualquier padre famoso Tiene la posibilidad De armarse un Instagram Un poco más chico Con gente conocida Que realmente va a cuidar Al chico Y poner las fotos Los que quiera El tema acá es Si el chico Se va a sentir cómodo Con la cantidad de opiniones Y lo que significan Hoy las redes sociales Pero los chicos ya suben Los chicos suben también Y son usuarios Bien activos Mi hija por ejemplo Es reactiva en las redes sociales Tiene 11 años Tiene 11 años Y su libro Etiquetame Me dice todo Pero te lo pide ella El contenido Que se sube a las redes Tiene que ser un tema familiar también No puede dejarse desapercibido Tiene que conversarse Hay nenes que le gusta más Hay nenes que le gustan menos Hay claro Que le gustan Entonces me parece Que también tiene que ser Un poco el equilibrio Por ejemplo Yo no subo muchas cosas De mis hijas Porque a mis hijas Muchas cosas la incomodan Y opto por no Claro, bueno Respetase el deseo A ver Si Mirko le dice al padre No quiero Estaría mal que el padre Lo suba diciéndoselo Yo lo que supongo Que Mirko no le molesta Pero hay una determinada edad ¿En qué consentimiento Puede tener un chico de 2 años? Ninguno Entonces no te preocupes Por la opinión que puede tener De lo que diga los demás Si no sabe leer ni escribir Pero a los 10 años Lo va a leer Cuando pase el tiempo En el aire ¿Cómo? Tiene una mala al aire Este Que te quiero decir Te quiero decir Buenamente Que los nenes No tienen opinión decisiva Un pibe de 3 años 4 años Lo pone a hacer moriquete Y hace moriqueta Pero lo que yo no entiendo Hay que esperar Hay que esperar Ahora, lo que yo no entiendo Es por qué Marley Tiene que seguir la opinión De Horacio Pagani A la hora de decir ¿Qué hace con Mirko? No, no Es que Marley Que haga lo que se le canta A los huevos No, lo que te diste A los huevos El tema es que Lo que Esta exposición Para mí Y para la gran mayoría De la gente de bien Está mal O sea, que los que no opinan Como vos Son gente de mal Exactamente Por ejemplo Y ahí lo cerró Muy bien Che, en otro día Ayer jugó la selección argentina Una fecha de eliminatorias Ganó la selección argentina Frente a Chile Chile está cada vez más lejos ¿De qué estás mirando? ¿El celular? No, ¿Dónde está Chile? ¿Eh? Estaba buscando a Chile Comentaba decir que estaba más lejos Al lado nuestro De la tabla Está mirando No, no No, mentira ¿Qué está buscando a Chile? Por favor Chile, del otro lado de la cordillera ¿Cómo volvió ese partido? Qué reflejo igual Hay que hacer el bar Qué reflejo que tiene No, está alejado ya A ver, vos sabes ¿Cómo estás? Sí, está mal Está mal la situación Tiene Chile Cada vez más afuera Más lejos de Catar Está Chile Estaban los argentinos Se armó quilombo Porque parece que El seleccionado Los jugadores Se sintieron bastante maltratados Desde su llegada a Chile Miren ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Con ganas! ¡Con ganas! Qué lindo ser argentino Quiero ver a Lio Traer la copa ¡Vamos! ¿Qué pasa, Chile? ¿Nos estamos quedando afuera del mundial? Gracias, Chilote ¿Viste allá en Chile? ¿Qué se siente vivir en un pasillo? Pero Canunes Ya tiene inglés por adentro Va para Brer Entonces ¡Gobrer está! Adentro de mi casa Tomándome unos mates Y afuera Chile ¿Dónde dibujan los mapas? ¿En un fideo? ¿En una serpentina? ¡Viene de Paul! ¡Me gusta esta! ¡De Paul! ¡Bravo, Lautaro! ¡Chi, chichi! ¡Led, led, led! Chile al mundial Lo va a mirar por TV ¡Aguante Argentina, carajo! ¡Se hacen pogo! ¡Se caen al mar ustedes, ¿no? ¡Dale pizana! ¡Que en la sangre el potrero se va a morir! Bueno, muchachos Termina el partido Muy complicada la situación Tres fechas quedan Y estamos Muy Muy lejos todavía ¡Eh, huevón, calenchu! ¡Eh, huevón, calenchu! ¡Eh, chito lo voy a hacer! ¡Pinochet! 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 ¡Pinochet que vara! ¡Ja, ja, ja! Lo que no para Es la racha argentina 28 partidos invictos ¡Presa! 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 Escuchen y aprendan Contento Hicimos un muy buen partido Sabíamos que no iba a costar por la altura El viaje Llegamos Mucho tiempo en el aeropuerto Problemas y cosas Y bueno, creo que Lo importante es que Que sacamos una victoria Hay que jugarse todas las cartas Creo que De alguna manera Vimos cositas buenas de Chile hoy Creo que se equivocó Escuchen, escuchen Creo que las cosas se podrían haber hecho Diferente Nos tocó estar Te diría casi 3 horas en el aeropuerto Sin dejarnos ir al baño Sin Algunas cositas Haciéndonos bajar todos los bolsos ¡Qué hijo de pobre! Llegamos al hotel Las habitaciones hacían entre 30 y 32 grados No andaban los aire acondicionados ¡Otra más! ¡Dale! ¡Manda más! Al abrir la ventana había sirenas La gente no pudo dormir bien Hoy nos levantamos No teníamos agua ¡Ah, bueno! Son muchas coincidencias Para que sean casuales Fíjate Cada selección que venga a nuestro país Nosotros lo tenemos que hacer Sentir lo más cómodo posible Y ganar Y hacernos respetar Donde Donde vale Que es dentro del campo de juego ¡Muy bien! ¡Depol! ¿Te quedó claro? ¡Vamos, Depol! ¡Carajo! No, no Y básicamente lo que dijo Depol Es lo que se sabía que iba a suceder ¡Obvio! No habrá los brazos, chileno No habrá que se te cruza la frontera ¡Ja, ja, ja! Los chilenos cambiaron de sede Cambiaron de sede a propósito Porque pensaban que en Calama Con un poco de altura Iban a poder sacar ventaja ¿Quedé más? En un campo más reducido La gente más cerca ¿Quedé más? Estamos hablando de que Confederaciones No es que Fue a jugar contra Riestra ¡Tranzas! Fueron a jugar Por las eliminatorias ¿Qué parte de esto no entiende? Y el pego A ese planta ¿Por qué no tenemos que bancar esto? Y encima Te ganamos Chau, chile Saludos Te mandamos besos desde Catar Y te mandamos fotos De los caminos Chau, chau Ya tiene la canción De la escaloneta Bueno, bien Habló muy bien Rodrigo de Paul En la voz Aparte que te invito Muy bien Está a punto de caramelo Está a punto de caramelo Y habló muy bien ¿Qué dijo Walter? Me encanta el discurso de Paul Creo que tiene que ser El futuro capitán De la selección argentina Después cuando no esté Messi Y Di María Lo que sí Estoy muy contento Por el presente De la selección argentina No lo digo por el sketch De Capuzoto Lo que sí no me gusta Es que en redes Y todo el mundo Cargue a Chile Con respecto a cuestiones geográficas No digo por el sketch Que es un sketch Digo por los comentarios De las redes Todo eso Eso también es expresar violencia Y si estamos en contra De muchas violencias Eso también es violencia Para con un país hermano Que siempre le queremos ganar Pero me parece que hay cuestiones Que no hay que meterse Claro Y una vez estuve Todo el CD De Alejandro Sanz Hay una pica futbolera Con Chile Que a veces Ellos también nos cargan A nosotros Y bueno Tampoco es que lograron Tanto en el fútbol Una cosa es el folclore De cargar Y otra cosa Son los periodistas Que digan esto Ajá Y que algunos periodistas Dijeron barbaridades No se dicen esas cuestiones Es cierto que Hicieron lo posible Para ganarle a la Argentina De todas las maneras Y cometieron algunas cuestiones Que también pasan aquí Y pasa en otros países De Sudamérica Ah, sí Estas cuestiones De complicar De ponerle bomba Y en Brasil Es imposible Que los equipos Que van a Brasil Puedan dormir tranquilos Porque les hacen Fuegos artificiales Igual Esto está bien Y acá nosotros ¿También lo hacemos? Acá no tanto No, no tanto No, no tanto No, no, no Pero no hay una manera En eso Eso es lo único Eso es un poquito Más Horacio No hay alguna manera De presentar En este caso Que lo ocurra A todos los países Estoy hablando Del caso de Argentina Únicamente Sino de cualquier selección Que va a cualquier país Claro Y vive una situación así No hay una posibilidad De presentar una queja Ante la Conmebol Porque la verdad que La Conmebol Sabés, perdóname No, a la FIFA No sé A algún lado Perdón La Conmebol ¿Te puedo proponer algo Que me parece? Porque ¿Cómo hacés Para controlar esto? Hablá de fútbol también ¡Ah! Hablá de fútbol Estoy preguntando a Pagani La pregunta es para Pagani No, no Pero le quería preguntar Una forma De controlar eso Por ejemplo Vale la selección Argentina-Chile Y se sabe que El público Hace estas cosas De tirar fuegos artificiales Que la selección chilena Se hospede en el mismo hotel De la selección argentina Como solidaridad Para que no le hagan eso A la selección argentina Ellos explicaron Que la selección de Chile Estaba a seis cuadras De donde estaba La selección argentina Y que esa sirena Es porque pasaba el tren Y había una sirena Que cada vez que pasaba el tren Quisieron explicar eso Que era una mentira Pero... Bueno, también lo estuvieron Tres horas arriba del avión Hubo un montón de complicaciones Que no solo era la gente Y después... El hotel También Que no estaba en condiciones Está bien Si hay que ir a jugar sin agua Con la gente en contra Con todo en contra Hay que ir a jugar y ganar Así se demuestra también Así se construye La personalidad de un equipo Ahí está Tomá Ahí está Mírete Mírete Viejos problemas Nos gusta Pero este es más heavy ¿Por qué? Porque se acuerdan de Cebollitas Este programa de televisión De Telefe Que tiene muchos años Habían salido chicos Que hoy ya tienen 30 años Que participaron del programa Y que se sintieron maltratados Que sintieron que Que no fueron tratados bien En otro contexto En otra época Carmen Barbieri Se recontracalentó ¿Pensaron que había pasado eso? No, sigue Mirá Las duras denuncias de los ex Cebollitas Que hablan de maltrato laboral Continúan saliendo a la luz Y Carmen Barbieri Una de las protagonistas De la ahora escandalosa Tira infantil Volvió a poner la cara Para relativizar los testimonios Y defender el producto Una serie de oscuras situaciones Que datan de unas cuantas décadas atrás Pero que hoy Cobran relevancia A la luz De las fuertes declaraciones De varios de sus actores Mire Sigue las denuncias Mueve dos Cebollitas Y en este caso Carmen Barbieri ¿Qué le pasó a Carmen Barbieri? Ella está indignada Porque dice que Ella había participado De las grabaciones Y que no había visto algo así Qué difícil es hacerse cargo ¿No? Sammy El que hacía de Sammy Marcelo Italiano Dijo que había vivido Una situación muy fea Que lo habían maltratado Es más Se había orinado En una de las grabaciones Escuchen Escuchen Remarco que En estos tiempos De hoy en día Si mi hijo Mi hijo Y yo como padre Encarren un proyecto Como tal Como fue Cebollitas Tantas horas Tantas horas Y ese trato tan Tan intenso A nivel actual Quizás yo no se lo permitiría Está todo bien Te respeto Si vos me preguntas a mí Al colo Cuando tenía 12 años Trabajando en En Cebollitas ¿Cómo la pasé? Yo la pasé muy bien Pero no te voy a mentir Es duro ¿Por qué ella se pone tanto La camiseta De Cebollita? Ella era parte De la producción Simplemente era una contratadora Porque en realidad De la productora Más que de Cebollita Claro Puede haber pasado Están reclamando Que hubo maltrato Porque ella vio todo 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 Tenemos el archivo ¿Qué te pasó Que contaste esto Que nunca vi Ni nunca viví yo? Uh, se picó Yo no es que hice Una denuncia Nada Sino que conté Una realidad Que hemos vivido nosotros ¿Qué le contesta? Y vos decís Que los cámaras Te maltrataban Diego Cruziste Que es un santo Con los chicos No ¿Qué estás diciendo? Mi amor ¿Por qué no denuncias A la gente Entonces Si vas a contar Una cosa Que no es cierta ¿Qué te pasa a vos? Bueno, bueno, bueno Ya está lista La sorpresa Coquinius Pongan la música Con ustedes Lía Cruzé No seas marichulo Reconstruite Puede haber pasado Que justamente Cuando ella estaba En las grabaciones No se estaba En este maltrato Cuando los chicos Estaban solos Con ciertos productores Ahí sí se daba Este maltrato Que había gritos Que un productor Había revoleado Una silla Porque uno de los chicos No se sabía la letra Que había roto una ventana Fueron A ver, diferentes experiencias También hay una realidad Barbarita de mi vida Hay cosas que antes Se naturalizaban Que parecían Que estaba bien Que uno grite Que maltrate Un payaso gratis No se ha pasado a todo Bueno, le decían A los pibes Que eran inútiles Porque no se sabían la letra Y ahora vamos Con la primer pareja De la noche Son No, espera Estábamos muy cansados A veces Habían otras Otras reglas De horario De trabajo Y Y sí También a veces Los directores Todo el mundo sabe En el medio artístico Que los directores Tienen mucho Mucho carácter Y yo No, eso es una cosa ¿Alguien habló acá en el estudio? Habló Carmen Barbiel Al respecto Porque va a iniciar Acciones legales Contra los cebollitas ¿Cuánta, amigo? Se me está acusando Que yo miento Porque me dieron trabajo Que yo estoy tapando Un abuso Un acoso Un maltrato infantil Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy hablando Con mi abogado Para poder a ver Cómo se soluciona esto Nada No quiero juicio No quiero plata No quiero nada Todo es sucio Todo es oscuro Es cierto Yo no estaba En todas las escenas Porque las escenas Eran casi todas De los cebollitas Pero yo Entraba a las 7 de la mañana Y me iba a las 9 de la noche Pero bueno Evidentemente Hay un tira flojo Pero lo que contó Ese chico De que se había orinado encima Le dijeron No te preocupes Que el plano es de arriba Es fuerte Pero obvio ¿Cómo le crees a Koki? No, es que ¿Cómo que no? Es mentira lo que está diciendo Es mentira Koki No es mentira No es mentira Porque de hecho Si querés Y me pongo nerviosa Y me pongo Y me enoja Me enoja porque eran menores Estoy enojada ¿Querés más? Esto no es así A vos te gritaba mucho Porque no eras buen actor Eras muy flojito De todo el grupo ¿What? Esto no es así A vos te gritaba mucho Porque no eras buen actor Eras muy flojito De todo el grupo ¡No! Un, dos, tres ¡Barrida! ¡Qué fuerte todo esto! ¡Qué difícil! Todavía sigue la pelea Y qué equivocada que está Carmen Porque no es personal Lo que los chicos contaron No tiene que ver con ella No todo tiene que ver con ella Tiene que ver con una situación Una experiencia que vivieron ellos Tienen todo el derecho del mundo A contarlo A decir lo que les pasó Y de ninguna manera Significa un ataque Hacia su persona Que ella lo haga propio Me parece que es un tema Que tiene que solucionar Ella en otro lugar Claro Porque no fue Nadie dijo Carmen Barbieri No sé qué Él le dice Nadie le va a contar a Coqui Lo que él vivió Nadie se lo va a contar Claro Pero ella lo tomó como personal Comenzamos que esta serie Se grabó en el año Entre 97 y 98 Otra época Y otra ley también Porque puede ser que tenían Horarios muy largos de laburo Se ponió como corporativa Claro Después se cambió también Ella entraba a las 7 de la mañana Y se iba a las 9 de la noche Y andás a ver el horario laboral Que tenían los chicos también Pero además ella Tampoco puede decir Carmen Que le gritaban Porque era mal actor Si sos mal actor Lo echás Pero no le podés gritar Era un menor de edad Menos un chico Menos un chico Se puso muy nerviosa Se puso Debería Con todo el cariño Y con la buena voluntad Que sabemos que tiene Porque obviamente Ella dice Como yo avalé el abuso No Yo creo que Ella se pone nerviosa Por eso Y no se trata de eso Nadie la está acusando Directamente a Carmen No Yo creo que Carmen hoy Hoy digo Porque pasaron días ya de esto Debe tener una mirada Totalmente distinta A la que tenía en ese momento Yo creo que en ese momento La emoción la pudo Interpretó mal Claro Erradamente Mal digo erradamente Porque como vos decís Creyó que este muchacho La incluía a ella En su descripción Que el muchacho No lo incluía a ella No Incluía una situación Que le había pasado a él Donde Carmen no era partícipe Ella por error Por nervios Vaya no sabe por qué Se sintió ¿No es cierto? Denunciaba Dice que estás hablando mucho Sí, ya lo dijiste dos veces Está bien Y porque necesita La gente Me dice Por lo bajo Es mucho ya Es mucho Igual eso que dijo Te lo digo más de una vez Para que Horacio lo entienda Porque si no una vez Solo no lo entiendan Igual eso que dijo Es muy fuerte lo que dijo De que le gritaban Porque era mal actor Claro O sea no se justifica Gritarle a un nene Porque se llama Eso igual pasó hace tiempo Eso pasó hace tiempo Ese archivo Pero lo que salió Salió otro chico A avalar un poco Lo que había dicho El colo El colo ¿Viste? Vas a ver Habrá muchas Pero Yumi Yumi es la original Bueno chicos Vamos a leer el capítulo 5 Del manual Página 98 Ramiro ¿Qué pasa? Nada Tenía que estar re yumi Llegaron las nuevas gomitas Para estar re yumi Una nota interesante Que hizo mi amigo El pollo Álvarez Hablando con Una pareja nudista Ustedes hicieron ¿Vos hiciste nudismo? ¿Nudismo? No ¿Nunca? No Toples Toples No, no, no Nunca Nunca Me da vergüenza Qué mentirosa Cagamos Porque si le da vergüenza De este lado Ni pregunto De este lado Ni pregunto ¿Vos hiciste nudismo? Bueno, es baño Si me prometen Que no hay ninguna pistola Dando vueltas Sí Sos un papelón Horacio No se te puede sacar A ver si te animas A hacer A hacer lo que hacen Estas parejas Mirá Hay una falsa creencia En el medio Que dice Que en el verano No pasa nada importante Para comunicar En pantalla Mentira El Pollo Álvarez Y su pandilla Encontró un montón De temas copadísimos Para explotar A los cuales Les pone una garra Casi sobrenatural Como a este increíble debate Que paralizó La mañana de la tele Miren el video Porque no lo van a poder creer O sea A todo el team de invierno Sepan que banquen un poco Ahora estamos nosotros ¿Qué? Ahora estamos nosotros ¿Qué? O sea, banquen no Después vienen ustedes ¿Qué dice? Después vienen los prima boys Después vienen los Estorio Bómero O sea O sea Pero Los que somos Banquenosos o no Eh, no Cada vez más gente Le está soltando la mano al verano Cada vez más gente Se está inclinando Hacia el lado del invierno O sea Me preocupa Porque estamos quedando solos ¿Vos qué sos? A mí me parece que No, es en verano Verano Sí, a morir No hay una duda Te abandoné ¿Sos invierno? Ah, vos los que abandonó ¿Pero te cambiaste? No, no, no Siempre Yo prefiero emponcharme En el verano Te sacás todo y tenés calor En el invierno Tipo cebolla Uno arriba del otro No Como los conejos ¿Vos qué sos? Yo soy verano Pero acá No me importa nada Para mí la gente No es que ahora se pasa Sino que se queja de todo Eso no te quepa La menor duda Nada le viene bien Le viene mal el calor Le viene mal el frío Le viene mal la solía Sí, tenés razón Todo, todo le viene mal Que sí, que no Decidíte de una vez Papá ¿Qué sos? Yo soy militante del Team Verano Y le digo a los del invierno Cuidado, eh Que en vacaciones No vayan a la playa Vayan a la nieve Mala ola Mala ola Es verdad Es verdad Que vos podés ser Team Verano Team Invierno Depende de cómo Que hagas en tu vida O sea El Team Verano en el subte No sos tan Team Verano Team Invierno Team Verano Team Invierno Team Verano Es insoportable O sea El Team Verano Viste Si estás en la Estás al aire libre Y una pile Y lo mismo pasa con el invierno Loco, basta Por favor, basta Andás en Team Invierno A Ushuaia Bienvenidos al Himalaya Entonces hay que bancar las convicciones Yo me declaro Team Verano Me importa tres carajos Bien ¿Qué dice? Vamos a bancar el Team Verano ¡Basta! Que dice Primavera Es Corea en el centro Sí Es tibio Es tibio No, está muy loco, amigo A ver, gente Son temas que le importan a todos Vamos a repetirla Team Invierno Team Verano Team Invierno Team Verano Team Invierno Team Verano O sea Son temas que le importan a todos O sea Qué hijo de pola Yo no puedo creer Pero acá no acaba la cosa No, no Ya que el entusiasmadísimo conductor Rascó con espátula el fondo de la olla Y rescató esta otra apasionante novedad Para su programa Te digo que esta nota hay que guardarla En una cápsula del tiempo Para que la abran en el año 2070 Y además Ellos son Nora y Miguel Hola Son una pareja nudista Ajá Nosotros, nosotros Los cuadradinis Qué difícil es hacerse cargo Bueno, yo me hago cargo No, no los quiero subir a esto Me parece muy bien Le llama como todo la atención O sea Son temas que le importan a todos La verdad que me parece interesante Un día Un día hay que ir Bueno Si vos querés Escuchen Escuchen bien Lo que me decidió A perder mi pudor Fue cuando vi la actitud del heladero Que llegó Dejó su heladera en el suelo Le sacó la ropa Y siguió vendiendo los helados Pero este helado Parece un pit Lo de quitarse la ropa Es como sacarse Todos los escudos Que nos ponemos los seres humanos Para Para protegernos Teóricamente del exterior Me esclareció, eh Me esclareció O para ocultar Todos nuestros complejos Es piola, eh Me gustó lo de la cholga Son muchas las reglas Las fijas La Federación Internacional del Naturismo Te las puedo resumir En una sola palabra Sí Respeto El deseo de todos Que es la paz La pregunta que hago Es si yo quiero ir a su lugar Porque los Yo los estoy escuchando ahora Y los noto una persona Dos personas Muy respetuosas Muy humanas Muy relajadas Claro que sí Pero voy con mi malla Voy con mi malla Porque a mí me da No me quiero No por el cuerpo Si no, no me gusta Me siento incómodo ¿Puedo ir? ¿Puedo ingresar a su lugar? ¿Qué le contesta? No Si no te vas a sentir cómodo desnudo ¿Para qué vas a venir? A ver si aprendes de una vez Aquí el nudismo es obligatorio Ok Lo entendemos Nuestro lugar es un lugar familiar O sea Son temas que le importan a todos ¡Barrida! Me gusta el pollo Con temas que le importan a todo el mundo Acá el nudista Es el señor Cartagena Que va siempre Va siempre a playas nudistas No, siempre no He ido a quintas ¿A quintas? Sí, en zona oeste Por cerca de Moreno Hay un par de quintas nudistas ¿Quintas nudistas? Sí ¿Y tenés fotos así subidas? No, está prohibido Por ejemplo, desnudo Una de las cosas que está prohibida En esos ambientes Es sacar fotografías ¿Pero qué hacen en otras cosas? Lo mismo que haces Comés un asad Te voy a decir una Regla Una de las tantas reglas del nudismo Tenés que ir siempre Con una toallita en el hombro Porque donde te sentás Pone la toallita Para no dejar No, va a preguntar ¿Dónde es la cuelga? No, no Te conozco Por eso puse acá Yo si voy a esa asada No pido morcilla ni chorizo Es gracioso ¿Qué dice Horacio? Yo digo que es feo comer Comer desnudo ¿Lo has hecho? No ¿Y tú cómo sabes que es feo? Bueno, comí en malla Y sí Pero desnudo Porque ¿Qué? Se distrae uno No Ese es el error Los que no son nudistas Creen equivocadamente Que el nudista Va a los ambientes nudistas A ver gente desnuda Y no es cierto No, va Va de gente vestida Ese es el error No van a ver gente Van a estar desnudos No a mirar El nudista no va a mirar No le interesa mirar Pero si está desnudo Puede estar desnudo En su propia casa ¿Por qué necesita juntarse Con toda otra gente desnuda? No necesita juntarse Lo hacen como una opción más También están desnudos en su casa Ah Juegan al truco desnudo Todo Sí La pileta El pool No te quiero preguntar Cómo son los señores El hecho de la voz Y así Si tienen que jugar al billar Y tienen que jugar Sí Se juega al pool ¿Cómo van a jugar al billar desnudos? Sí Sí Hay una quinta que tiene un pool No tiene billar Tiene pool Al rugby no Se juega No, no he visto jugar al rugby Eso no Por Dios Qué disgusto Todo un disgusto Lo de Cartagena Mirá Mirá lo que tengo acá Mejor Miren lo que nos trajo Trío Hoy Tentate Con las galletitas ricas Las más ricas de Argentina Estas son riquísimas Y la mejor opción ¿Sabes qué? Para compartir y endulzar tu día Ahora que se viene el fin de semana Que te vas de vacaciones Los de la primera quincena de febrero Lleven en el auto Lleven en el bondi En todo momento Galletitas Trio Está para acompañarte Conocés todas sus variedades Participás de sorteos Siguiendolos en Insta La ladrona Te me robo El corazón Murió el cantante Diego Verdaguer A los 70 años Por complicaciones de COVID ¡No! El mundo artístico Y sus admiradores Lamentan la muerte del cantante De origen argentino Diego Verdaguer Eso no te quepa la menor Hoy nos levantamos Con la triste noticia De la muerte del cantante De origen argentino Diego Verdaguer Quien falleció Este jueves En la ciudad de Los Ángeles California Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo ha robado Cuítame Quédame Pésame Mi corazón De Miranda Mira te encantó Te encantó Te encantó Falleció ayer En Los Ángeles A los 70 años de edad Por complicaciones del COVID Luego de contagiarse A finales del año pasado Triste Tan triste A través de un comunicado Se confirmó que murió A consecuencia del COVID-19 El cual se le había detectado Aparentemente en diciembre Y desde entonces Estaba hospitalizado Horrible Esa es la palabra Su pérdida es insustituible E irreparable Pero su obra Permanecerá por siempre Para siempre Y por siempre Te amo Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Y lo ha robado Cuídame Quierme Pésame Díname Mi corazón Es delicado Porque una vez He lastimado Tratado Lo despedimos con su música Que es la mejor manera De despedir a un músico Con sus canciones Que también Tanto nos gustaban Acá en Bendita Visto fanático Le encantaba Le encantaba Hay que ponerlo En todos los informes Decía Es delicado Una vez He lastimado Triste el COVID Lamentablemente Bueno Sabes que son los calambres Por supuesto Son espacios musculares Involuntarios Que en general Se deben A la insuficiente ingesta De ciertos minerales Y vitaminas Tanto los que llevan Una vida Más sedentaria Como los que son Más activos deportivamente Pueden sentirlos a menudo Por eso no Dolerte te presenta Bien amigos Es un buen momento Para hacer un repaso De los temas Más destacados De la semana Comenzando por supuesto Por el Frustrado Cumpleaños De Susana Jiménez En Punta del Este ¿No? Salió en internet Efectivamente Mariano Su hija Mecha Dio positivo COVID Y le cagó el fetejo A Susana Que ya Pobre Tenía los chistitos Comprados Tenía Las gaseosas En Freezer Y a los Susana Inflando Globo Más o menos Desde el lunes A mí me chumetearon Que en realidad Cumple se cayó Porque Patricio Jiménez Quería ser su yo Compañero Ah mira Una pena A los Susana Porque Yo estaba invitado A ese cumple Y tenía pensado Llevarle De regalo Un par de albinas Para sus extensiones Que llevamos con la hechicera Con Antonia Pero bueno Otra vez y nada Claro que sí Esta semana pasaron Dos cosas que me dejaron helado El no cumpleaños De Susana Y Mirko Lando Con su abuelito fechicido La verdad estoy asustada Oye yo no entiendo Que tiene eso de malo Si yo Charlo todos los días Con Mau y con Ricky Que son dos muertos Igualmente Hablando de gente Que pasó al plano espiritual Por favor Denle bola a las angelitas Que están desesperadas Por volver En cualquier momento Asaltan un banco Solo para aparecer En cámaras de seguridad Es verdad Mamita Querido Otro que tenía Tinencia De cámara Fedeval Que lo pusieron a conducir 100 argentinos Dicen Pero ese programa Tiene más Conductores Que tipo de dólar En el país En Argentina Pollo increíble Tranquilo bebé Aguantá un poco más Que en breve Me vuelvo a hacer cargo Del programa Todavía queda Para suplantarme Beto César El policía cantor Y amigacho No es muy sólido bebé Para 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 Vos me estás diciendo Que no vamos a decir Ni una sola palabra De la disparada Del dólar blue Que superó Los 220 pesos Leonidas Vendeme aunque sea No sé 200 Otra vez el dólar Nos está dando Un dolor de cabeza A todos los argentinos Y me refiero Al dólar informal Marginal Blue o dólar cueva ¿Por qué lo llama cueva? Porque seguramente Nos va A dejar a la interlipes Como en la época De Las cavernas No es cierto Por eso les digo Mis queridos chichipíos A seguir disfrutando De bendita Vermouth con papas fritas Y good show Que grande Arroba Milton Re ok Es su Instagram genio Que está haciendo temporada En Carlos Paz Y nos manda los informes Para que no nos perdamos El resumen de la semana Como corresponde ¿Estás bien Horacio? ¿Estamos bien? Estamos bien Bien Un momento hacemos dos cositas más Y ya terminamos Ah Bien Organizame todo Menos mal que esto Horacio Acá como productor ejecutivo El año se empieza mejor En un colchón Canon Elegí el modelo ideal Para vos Suave Firme Extra firme Queen King Siempre Hay un Canon Para descansar Y disfrutar Canon es el colchón Más elegido Que no vuelve Que no va a volver Que vuelva Que vuelva Mira Sabías que el líquido sinovial Es el lubricante De tus articulaciones Arthrostop T caliente Es el primer sobrecito Para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trata de forma rápida Los dos En la hora exacta Y después pegadito Moria Es Moria Hoy no me lo pierdo nunca Porque me encanta Moria Pero hoy lo tiene como invitado Marcelo Polino Me encanta Me encanta Polino Lo veo Así que no se lo pierdan hoy Polino con Moria Chicos ¿Te vas? Chicos Buen día Happy Holiday Me voy No me llamen Porque no voy a estar El lunes vuelve Beto Hasta aquí llegó todo Yo volveré después de mis vacaciones Obviamente a mi silla Está linda esta silla Me gusta Me siento bien Claro que está linda Te queda muy bien Pero es mía Pero está lagranguido Claro No sé Saben que me engollamos El cuchillo Bueno chicos Esto ha sido todo Que tengan un muy buen fin de semana El lunes no se pierdan Bendita Con Beto que vuelve Que regresa a la conducción De este programa Gracias Horacito Gracias Como siempre Gracias María Dito Feliz vacaciones Chao Feliz vacaciones Un aprendiz ejemplar Siempre te pido un mar Disciplina Disciplina